Las pruebas y la madurez cristiana. Hola, soy Alex Cosío, el pastor de la iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock. En la iglesia cristiana, en la actualidad, parece haber una desconexión entre lo que decimos y lo que hacemos. Algunos de los que se dicen ser cristianos parecen ignorar que la fe, lo que creemos, tiene un impacto en nuestra forma de actuar. La fe en Cristo no es solo como un manto que se usa el domingo para ir a la iglesia y que en el resto de la semana no existe. La fe en Cristo es nuestra identidad, es lo que somos, hijo o hija de Dios. Y el libro de Santiago nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de nuestra propia vida para darnos cuenta si realmente estamos viviendo la fe que profesamos tener. Un cristiano no es solo una persona que dice ser cristiano. Un cristiano no es una persona que nació en un hogar donde los padres van a la iglesia. Usted no es hamburguesa porque va al McDonald's. Un cristiano es una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo donde el Espíritu Santo le ha mostrado su condición de pecado delante de Dios y la necesidad que tiene de buscar el perdón que solo Jesucristo ofrece por su muerte en la cruz y su resurrección. En ese momento algo sobrenatural sucede. La persona experimenta la salvación, una transformación interna por el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo en la vida. La carga del pecado es quitada, la vergüenza y la culpa son cubiertas y comienza una nueva relación viva y significativa con Dios a través de Jesucristo. En el libro de Santiago, el Espíritu Santo nos muestra que la fe en Jesucristo, que es genuina, debe hacerse evidente en las obras. Escucha. No somos salvos por hacer obras buenas, sino para hacer obras buenas. Y una de las cosas que aprendemos en este libro es que Santiago no hace sugerencias. De los 108 versos que componen este libro, la mitad contienen mandatos, es decir, verbos en modo imperativo, mandatos. Santiago no quiere saber nuestras excusas para no vivir como cristianos. A él le interesa la práctica, no la teoría. La evidencia, no la emoción. Los hechos, no las palabras. La producción, no la profesión. Demostración, no declaración. Deber, no doctrina. Compromiso y no conveniencia. Si usted está pasando por pruebas, Santiago le va a hablar a su corazón. Si está luchando con la tentación y pecado, si tiene dificultades financieras, si está pasando por enojo, racismo, clasismo, avaricia, codicia, egoísmo, celo, problemas con la lengua, orgullo o materialismo, Dios tiene una palabra para usted. Hoy vamos a ver la primera enseñanza que presenta Santiago en cuanto a maturar en Cristo a través de la prueba y la tentación. Vamos a leer los primeros versos. Y dice la palabra de Dios así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí la palabra nos está diciendo, el autor es Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque el libro de Gálatas, Pablo relata cuando comenzó su ministerio y fue a Jerusalén, donde se entrevistó con Jacobo, el hermano del Señor, en Gálatas 1.19. Recuerde que los evangelios también hablan de los hermanos de Jesús, hijos de José y María. Jacobo, Judas, Simón y sus hermanas, en Marcos 6, verso 3. También en Mateo 13, verso 55. Así es que este Jacobo es el mismo que Santiago. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en latín se llama Santo Jacobo, es decir, Sanctus Jacobus, y de ahí viene el nombre Santiago. La historia de Santiago es maravillosa. En el evangelio se dice que un día la familia fue a buscar a Jesús porque pensaban que estaba fuera de sí, en Marcos 3. También en Juan capítulo 7, nos dice que los hermanos de Jesús le dijeron que debía ir a Jerusalén para darse a conocer porque ni siquiera ellos crean en él. Pero lo increíble es que Jacobo ahora se llama siervo de Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 7. Un encuentro así cambia la vida. Y Jacobo llegó a ser el líder principal de la iglesia en Jerusalén, como lo podemos leer en Hechos capítulo 15. Y después de un breve saludo, Santiago inmediatamente comienza su mensaje, y su mensaje es directo. Estás pasando por pruebas, estás sufriendo, Santiago dice, gózate. Y aquí encontramos en primer lugar los versos 2 al 12, las pruebas de la vida. Y dice el verso 2, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Hay tres tipos de personas este día en cuanto a las pruebas. Los que están pasando por prueba, los que están saliendo de la prueba, y los que están por entrar en una prueba y ni siquiera lo saben. Ahora, las pruebas son diversas. La palabra que utiliza ahí quiere decir multicolor. Pueden ser enfermedad, problemas emocionales como temores y depresión. Pueden ser problemas de trabajo, puede ser que haya presión en el trabajo, poco trabajo, sin trabajo, poca paga, mal ambiente, problemas económicos, necesidad de mudarte de casa, etc. También hay que diferenciar las pruebas que vienen de Dios de las pruebas que son las consecuencias de caer en tentación. Las pruebas de Dios tienen el propósito de sacar lo mejor de ti. La tentación viene del diablo y tiene el propósito de sacar lo peor de ti. En primer lugar, las pruebas son para madurar. ¿Cómo pudo tener gozo en la prueba, como dice Santiago? No quiere decir que estés feliz, porque la felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo depende de la presencia de Dios en tu vida. Puedes tener gozo en la prueba cuando conoces el fin de la prueba. Dios está trabajando en tu vida para que madures. Es como grabar un partido de fútbol y verlo con alguien que ya lo vio. Tú estás emocionado, pero la otra persona está tranquila porque ya sabe el resultado. Tú puedes estar con gozo cuando sabes que Dios tiene el control de todas las cosas. Y después dice que para que seamos perfectos. La palabra perfectos quiere decir completo, es decir, que ha alcanzado su meta. Si la meta de un campo es que produzca fruto, hay que arar la tierra y sembrarla. Y el proceso de arar y sembrar no son fáciles, pero finalmente traerá su fruto. Nuestra meta es que formemos el carácter de Cristo en nuestra vida y para ello pasamos pruebas. Pero también las pruebas son para adquirir sabiduría. Cuando pasamos por pruebas, muchas veces no sabemos por qué. Santiago dice, pide sabiduría a Dios. La sabiduría no tiene que ver solo con conocimiento, sino cómo aplicar el conocimiento de la palabra a la vida diaria. La Biblia dice, no te unas con los incrédulos y luego te casas con un incrédulo. La Biblia dice, hablando de las ofrendas, si das, da generosamente y generosamente recibirás. Así es que pide sabiduría y pide fe. Por ejemplo, aquel hombre que dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Pídele a Dios también, no solamente sabiduría, sino también pídele fe. Aún en la riqueza o en la pobreza debemos ser sabios. Ninguna condición nos hace más o menos. Dios nos enseña que seamos humildes. Ser pobre quiere decir que se es humilde. Hay pobres que son orgullosos. Ahora, ser rico quiere decir que se es orgulloso. Puede haber ricos humildes. Así es que adquiere sabiduría. Y también las pruebas son para nuestro provecho, como dice el verso 12. Es para que al madurar, al adquirir sabiduría, podamos también disfrutar de la vida. Como dice aquí, la corona de vida. Esta corona ya fue ganada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y lo único que hacemos nosotros es apropiarnos de ella al vencer las pruebas. Ahora Santiago va a mostrar la diferencia entre la prueba y la tentación. Vamos a leer ahora el verso 13 al 16. Y dice la palabra de Dios así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. La segunda enseñanza nos habla de las tentaciones en la vida cristiana. El pecado es algo serio delante de Dios. Es más, es mortal. Y aquí dice que surge del corazón del ser humano en el verso 13. Cuando alguna persona vive en pecado, muchas veces culpa a Dios de su situación. Como aquel que dice, si ya saben que soy así, ¿para qué me invitan? Ahora déjame decirte, Dios te hizo para él, no para el pecado. Sin embargo, desde el jardín del Edén, cuando el ser humano cayó en pecado, trató de buscar a un responsable, un culpable que no fuera la misma persona. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Y aquí nos dice la palabra de Dios también en Jeremías 17.9, que engañoso y perverso es el corazón. Nuestro corazón nos engaña y al practicar el pecado, la conciencia se encallece, el entendimiento se entenebrece, y solo la luz del evangelio puede librar a una persona. Ahora también, la tentación es un proceso que resulta en muerte, como dice el verso 15.16. Comienza en el corazón, es decir, sus propios malos deseas o concupiscencias. Una vez que el deseo no es rechazado, sino es consentido, no solo en el corazón, sino en la mente, el próximo paso es caer en la tentación y pecar contra Dios. Y el resultado, dice aquí, es la muerte. El pecado mata tu carácter, tu salud, tu credibilidad, tu confianza, y a veces resulta aún en muerte física. El pecado es algo serio delante de Dios. No te engañes si estás en pecado, las consecuencias te van a alcanzar. Y en tercer lugar, la tercera enseñanza, nos habla acerca de la madurez en la vida cristiana, los versos 17 y 18. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. Cuando no era creyente, pensaban que aún las cosas pecaminosas venían de parte de Dios porque él quería que yo las experimentara. Y hay personas que pueden pensar así, pero Santiago claramente nos dice que no nos engañemos. Dios es el que da. Esta primera palabra se refiere a quien da. Es decir, Dios es el que da. En este caso, es Dios quien da. ¿Cómo es el carácter de Dios? Bueno, él es santo, él es luz, él es amor. Y la segunda palabra nos habla de lo que Dios da. Esta segunda palabra se refiere a lo que Dios nos da. Si Dios es bueno, lo que va a dar es bueno. Si Dios es luz, lo que va a traer es luz. Pensemos en la vida de José. Fue probado y tentado. Él pudo distinguir entre la tentación y la prueba. Y aunque resistió la tentación, esa resistencia a la tentación lo llevó a la cárcel. Y ahí su fe fue probada. Pero al fin, era la salvación de su pueblo. El propósito de Dios es que él nos ha hecho nacer de su palabra para que seamos nuevas criaturas en Cristo, que formemos el carácter de Cristo en nosotros. Recordemos, estás pasando por tiempos difíciles, estás pasando por pruebas, distingue si son pruebas o tentación. La prueba viene de Dios y es para madurar, para adquirir sabiduría y para tu provecho. Si es una tentación, estás surgiendo de tus malos deseos y es para destrucción. Pero recuerda, el fin de la prueba y aún de la tentación es que madures y que Cristo sea formado en tu carácter. Ahora pasemos al tiempo de discusión en grupo, donde estoy seguro recibirás mayor bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!